Raza Ovina Rambulet La raza Ovina Rambulet se originó de la raza Merino. Algunos estudios muestran que el Merino tiene sus orígenes en Asia Menor, luego apareció en el norte de África, llegando al sur de España. Fue desde España precisamente que la raza tomó una gran importancia y se dio a una distribución mundial. Fenotípicamente, esta raza se caracteriza por presentar una cara blanca con nariz rosada y lana sobre las patas. Es alta y flaca, y la más grande de las razas que producen lana fina. Es fuerte, se adapta bien a una variedad de condiciones áridas, tiene larga vida y forma rebaños bien organizados. Como su actitud es la de producir lana, esta lo cubre entero con excepción de la cara. La mayoría de los machos tienen cuernos, pero algunos pueden no presentarnos. Las hembras, por otro lado, son acornes. Tienen lana fina, más larga y un fuerte instinto gregario. La cabeza es de tamaño medio, implantada firmemente. El hocico y los ojos se encuentran cubiertos de pelo fino y sedoso. También poseen labios gruesos y rosados, libres de manchas oscuras. Los ovinos de la raza Rambulet cuentan con una gran capacidad torácica y un buen arqueo de las costillas. Otro rasgo característico de la raza es el lomo recto y largo, cubierto de masas musculares. Miembros largos, de buenos aplomos, musculosos, bien redondeados y con caderas profundas. Las pezuñas son de color ámbar sin pigmentación excesiva. Los parámetros reproductivos descritos para la raza Rambulet se consideran satisfactorios. Dentro de las características reproductivas de esta raza, se destaca una fertilidad del 90% y una sobrevivencia al destete del 79%. Esta raza cuenta con una tasa ovulatoria de 1.1 a 1.4 y una prolificidad de 1.4 a 1.6 corderos por parto. Se han reportado intervalos entre partos de alrededor de 230 días. Esta raza presenta un peso de machos adultos entre los 91 y 136 kg y el de la hembra adulta es de 64 a 82 kg. La función destacada de esta raza es la producción de lana de muy buena calidad. Sin embargo, se les ha dado un giro también hacia la producción de carne, convirtiéndolo en un animal doble propósito. La lana presenta en promedio un diámetro de fibra de 19 a 24 micras, un largo de mecha anual superior a 7 cm, bien rizado y de alto rendimiento al lavado, lo que la coloca como una lana de buena finura. El peso del vellón prelavado va de los 4.5 a 6.8 kg y el rendimiento en canal de un 45 a un 55%. El peso del vellón preará el peso de la producción de carne,eld НА, UN, 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 I, UN, 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 UN. Gracias.